Cada uno está en su gestión y muy comprometido con cada uno con su comunidad. Siempre tuvimos muy buena relación, excelente relación. Yo creo que sea una relación que se ha acrecentado en este último tiempo. Bueno, él ha salido a defenderme públicamente días pasados también. El Partido Justicialista que ha metido un comunicado, así que nos debíamos un encuentro en donde le agradecí personalmente este acompañamiento y ponerse a disposición. Queremos reorganizarnos, armar las bases, juntar a todos nuestros compañeros. De hecho, quedamos en que nos vamos a reunir, creo que dentro de unos días, para organizar un encuentro muy importante con gente de Comodoro también. Y bueno, en ese marco es que conversamos de diferentes cuestiones. ¿La reunión con el Gobernador tiene fecha? No, no, todavía no. Yo le he pedido una reunión institucional, que es el trato que tenemos hoy con el Gobernador, pero no he recibido ninguna respuesta. Nosotros estamos tratando hoy por hoy con el presidente de la cooperativa el aumento de tarifas que ellos han solicitado. Yo lo que he mandado hoy al Consejo Deliberante para que el señor presidente del cuerpo tome conocimiento es estas dos tarifarias que tenemos, que es una por un lado la que manda la cooperativa y la otra es la tarifa de referencia a nivel provincial. En este momento hemos pedido prórroga de la concesión de los servicios, que de hecho lo venimos haciendo ya hace varios años. Yo creo que ya es hora de que tomemos algunas medidas con respecto a la concesión. Bueno, venimos padeciendo todos los años el tema de la falta de agua potable en nuestro balneario, que es un tema de que todos los palos vienen hacia mí, como siempre, pero a ver, nosotros somos, ellos tienen la concesión de los servicios y tienen la obligación de brindar el servicio básico al vecino. Así que obviamente que estamos trabajando y analizando por ahí el cobro de una multa a la cooperativa por no cumplir con los servicios básicos como corresponde. Gracias por ver el video.